El lenguaje de la experiencia es más autorizado que cualquier otro razonamiento. Los hechos pueden destruir nuestros raciocinios, pero no viceversa. En el pasado video de Electrodatos, se mencionó a Alessandro Volta como un personaje muy importante. Ahora, en esta sección de biografías hablaremos más acerca de su vida y sus aportaciones. Así que, vamos a comenzar. Sally Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, nacido en Lombardía, Italia, el 18 de febrero de 1745, en una respetable familia en Como, Italia, era hijo de una madre honorable y un padre de la alta burguesía. Desde temprana edad, terminó intrigado por la ciencia material y, a pesar del anhelo de su familia por considerar una vocación legítima, descubrió cómo pensar en la ciencia. A los 18 años, estaba en ese punto en correspondencia con los principales electrólogos europeos. Desde 1765 hasta 1769, con la ayuda de su compañero, Guilio Cesare Gattoni, se entregó especialmente a la investigación de las maravillas eléctricas. Algo que lo distinguía es que era ágil a la hora de distribuir y difundir sus descubrimientos y garantizar sus beneficios. Sin embargo, lo hizo sin gruesas polémicas, sin alzar la voz y sin recurrir a juicios y tribunales. En 1767, expuso algunas percepciones y pensamientos sobre el poder a Giovanni Battista Beccaria, maestro de Turín, el cual no los avaló. Volta en ese momento respondió con su contenido inicialmente impreso de Via Tractiva Ictins Electrici Phenomenis Independentibus, que puede verse como el germen de toda la regulación eléctrica de Alessandro Volta. En 1774, fue seleccionado profesor de ciencias materiales en la Escuela Real de Como. Un año después, Volta hizo su primera innovación, un artilugio identificado con el poder, con tres placas de metal, aisladas por un canal húmedo, pero asociadas con un circuito externo. De este modo, logra de la nada la creación de una corriente eléctrica ininterrumpida. Un artilugio que una vez apilado, puede intercambiar energía con diferentes protestas y produce electricidad basada en la fricción. Pero, no fue hasta marzo de 1800 que Alessandro Volta hizo su mayor compromiso, imaginando la batería eléctrica. Este invento reformó la idea de las fuentes de energía, haciendo accesible, de la nada, una fuente compacta de corriente continua. La batería eléctrica permitía producir la corriente a partir de un segmento de placas de diversos metales, mezclados con cartón empapado en una disposición salina. En septiembre de 1801, Volta hizo un viaje a París tolerando la bienvenida de Napoleón Bonaparte, para descubrir las cualidades de su desarrollo en el Instituto de Francia. Bonaparte mismo se interesó energéticamente en las discusiones de Volta. Volta planteó las bien conocidas leyes de contacto eléctrico, una hipótesis que creó para aclarar los malantiales de las cargas eléctricas. Sin embargo, esta hipótesis de poder de contacto parecía inadecuada y errónea en algunos aspectos. A pesar de las confusiones, la hipótesis de Volta se prolongó durante mucho tiempo y se completó como una razón para impulsar las investigaciones de prueba del poder y para las conversiones hipotéticas esenciales sobre el asunto. En consecuencia, la Unidad de Potencia Electromotriz del Sistema Internacional ha recibido nombre de Voltio desde 1881. Los últimos momentos de su carrera, en que Volta logró comprender los misterios de la ciencia, los pasó en su rancho de Camnago, cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. De este modo, finalizó la vida de este gran personaje, el cual nos brindó algo que actualmente es esencial para muchos de los aparatos que utilizamos día a día. Esperamos que este video les haya gustado, si es así, compártanlo con algún amigo, no olviden suscribirse y dejar su like. Esto fue Biografías, hasta la próxima.